Ah, ah, yo, Drapstar vivo como un rostr, caminando con los churros en mi rostr, en el jesca te prendemos el helicóster, el baby father como pa' los tíos con el bóster. La calle anda conmigo, money way stats, money. Pa' un tú y el ajo como father, porque me dicen que es mi father, el tema de los dueños de la calle, los diablos, ustedes ya saben, las pa' que en la luz no caben, el día y el pico, todos mis salvajes, con el click siguiendo, hagan aguade. Tira, 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 la tira está en el top y la escondiga, tiene la estrella también en el miga, tiene dos boli y los vamos a la huida, ella no tiembla, tiene su ropa pa' que la defienda, lo que tenemos no ve que no entienda, no es normal al divi y hacer la prenda. Siempre que nos play en carro nuevo, y pingo como el manejo no saben cómo lo muevo, siempre que yo mandé a mi diente, siempre con cien delincuentes, el abdicio, siempre rompiendo los office en el ciudad, el abdicio, siempre llengan las imías. El abdicio, siempre borame lo mucho, el abdicio, siempre lo muevo, el abdicio, siempre lo muevo, el abdicio, siempre ponen oye en el beside. Gracias.